Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com En Facebook nos pueden encontrar como las noticias 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Militares se prestaban para transportar droga en el Cesar. Cae embajador de Colombia en Estados Unidos tras denuncia del senador Robledo. En firme toque de queda para menores de edad en Barranquilla. Con escepticismo reciben declaraciones del superintendente de Industria y Comercio en el sentido de que acatará fallo judicial sobre la elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla elegida el pasado 5 de julio del año pasado. Suspende licitación de chance en Sucre. En el Atlántico, gobernador anuncia que contratará firmas especializadas en ese tipo de licitaciones. Paciente del CARI Neurosciencia registra lesiones en diferentes partes del cuerpo. Familia pide explicación y no obtiene respuesta. Controversia por decisión de la corte frente al matrimonio igualitario. Y en deportes, el volante paraguayo Marcos Rivero, quinto refuerzo confirmado para el Junior de Barranquilla. Y a medida que va pasando el tiempo suceden varias cosas. Entre esas que los artistas cobren muchísimo más caros sus conciertos y que los cuerpos que fueron espectaculares ya no lo sean. Al final de la emisión, los detalles, ya nos vemos. Muchísima atención, consternación en el Cesar. Dos militares activos y unos retirados fueron capturados en flagrancia transportando 200 kilos de cocaína. El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la seccional Valledupar, en apoyo con la Unidad Transnacional contra el Narcotráfico, capturó en flagrancia dos militares y un exsoldado que tenían su poder 200 kilos de cocaína. La captura se llevó a cabo a la altura del peaje La Loma, ubicado en la vía que de Chiriguaná conduce al municipio de Bosconia, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. Los capturados fueron identificados como el subteniente John Alexander Cuartas-Gualtero, el soldado profesional Fabián Rafael Charri Castilla y Rafael Arturo Mejía Tobar, quien se identificó como soldado profesional. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y en su poder le fueron hallados los 200 kilos de cocaína, varias prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y armas de fuego. Y con el fin de combatir el narcotráfico y el terrorismo, Colombia recibirá de parte de Estados Unidos una flota de drones o aviones no tripulados. Según un artículo publicado en el diario Washington Post, el gobierno estadounidense ampliará el uso de estos aviones, además de en países como Irak y Afganistán, donde son usados para combate. También en territorios como Colombia, donde serán útiles en labores de espionaje e inteligencia. Los drones reemplazarán a los aviones plataformas tripulados por personal de Norteamérica autorizados para sobrevolar en territorio nacional. En otros temas importantes se conocieron las reacciones por parte de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio tras el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio de acatar el fallo del juez 35. Contentos, pero sin bajar la guardia, estará la nueva Junta de la Cámara de Comercio tras conocerse que la Superintendencia de Industria y Comercio acatará el fallo del juez 35 del Circuito de Bogotá, que legitimó que los miembros que deben manejar dicha entidad, es la escogida en julio del 2012. Nosotros estaremos prestos a hacerle frente a cualquier situación. No, nosotros no vamos a aceptar que se nos desconozca un derecho fundamental que tuvimos con un ángeles. No lo vamos a aceptar porque pusimos una votación, porque somos comerciantes legalmente establecidos en esta ciudad. Asegura Alejandro Duarte, miembro de la nueva Junta, que el rifirrafe que ha generado el Superintendente Robledo ha hecho que pierdan un año de gestión. Todos sentados en la mesa podemos concertar y dialogar para beneficio no solamente de estas personas, sino para beneficio de la ciudad. La ciudad crece, los comercios crecen, los empresarios crecen, la Cámara de Comercio no puede quedarse ahí, tiene que ocupar el rol que le pertenece, que es capacitar, orientar e informar a todos los empresarios y comerciantes de esta ciudad. La próxima semana volverá a ejercer la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Muy bien, y por orden de la gobernación de Sucre, fue suspendido el proceso de licitación del negocio del chance, mientras que en el Atlántico el mandatario departamental anunció que ya se están tomando las medidas necesarias para esto. Ante la suspensión de la licitación del chance en Sucre por presuntas irregularidades que fueron denunciadas por el Ministerio de Transparencia, en las operaciones de una empresa del chance, de la que la familia de la empresaria Enilse López posee más del 6%, y que era la más opcionada para quedarse con el multimillonario contrato, las noticias quiso conocer el estado de licitación del chance en el departamento del Atlántico. Todavía no tenemos los estudios completos sobre el proceso. Ese es un proceso que apenas está en ciernes y va a ser como abordado por el Consejo de Gobierno en los próximos meses. El mandatario departamental indicó que se creará un equipo que vele de manera especial por la transparencia del proceso de licitación. Vamos a establecer un equipo operativo que se encargue de mirar la conveniencia de ese proceso. Y familiares de un paciente con trastornos mentales reclaman a las directivas del CARI Neurociencia explicaciones por los golpes de consideración con los que fue hallado ese paciente. Lesiones de consideración. Sufrió un paciente en el CARI Neurociencia sin que se conozca los orígenes. Ni hay una explicación por parte del personal médico ni directiva de la entidad. El paciente, Carlos Roncayo, quien padece de trastornos mentales y sufre de epilepsia, presenta golpes en diferentes partes de su cabeza y rostro. Su hermana, Carmen Roncayo, al exigir explicaciones, fue recibida de mala manera. A mí en ningún momento se me informó cuando, apenas yo llegué al centro de atención, que él estaba asientado. Ante los señalamientos, el director de la entidad, el doctor Ramón Quintero, respondió. Él tuvo un episodio epiléptico dentro de la institución y se cortó la frente. Se le suturaron cuatro puntos. Efectivamente, no se le dio la información a la familia, por lo cual nosotros hemos venido haciendo un proceso disciplinario interno porque es obligación informarle a la familia. Estas son cosas que pueden pasar en cualquier sitio. Quintero agregó que se abrió una investigación disciplinaria para esclarecer este caso. 6 y 36 minutos y a partir del viernes entra en vigencia el toque de queda en la ciudad de Barranquilla. Así lo anunció la alcaldesa Elsa Noguera. Desde este viernes empezará a regir la medida de toque de queda para menores de edad, que deberán estar en sus casas a partir de las 11 de la noche del viernes hasta la madrugada del lunes durante tres meses. La alcaldesa Elsa Noguera expresó que es una medida pedagógica que busca que los padres de familia y los jóvenes tomen conciencia de que deben estar en sus casas y que deben estar pensando en la educación, en la cultura y en el deporte. Josef Acaciani, secretaria del interior del distrito, dijo que el menor de edad será llevado a una comisaría de familia móvil y allí será atendido por un equipo interdisciplinario. Los padres del menor serán amonestados. Estos operativos contarán con dos comisarías móviles y dos vehículos, donde estarán inspectores, psicólogos, trabajadores sociales y comisarios. Mientras se restablece el paso vehicular en varias de las vías que conducen hacia la región Caribe, en Sucre ya se sienten los estragos del paro minero. Desde hace cinco días, cuando inició el bloqueo minero en Cáucas y Antioquia, los precios de las frutas y verduras aumentaron el doble en la plaza de mercado El Papayo de Cincelejo, debido al poco ingreso de camiones. Una lechuga que valía cinco mil, seis mil pesos, llegó hasta veinticinco mil pesos. Los burtos de zanahoria que valía cuarenta mil pesos, llegó hasta ciento cincuenta. Una carestía muy brava, afectó mucho los paros. Según la administración del centro de abastos, algunos artículos han duplicado y triplicado sus precios, pero afortunadamente no ha habido escasez de alimentos. Entonces lo que es el tomate, parte de la cebolla, parte del pimentón, cilantro y demás, se vienen desde Ocaña. Hoy, cuando sigue en firme la protesta de los mineros, hubo una amplia reducción en el bulto de papa, porque de ciento cincuenta mil pesos pasó a noventa mil. Y muy atentos a esta información, reacciones de la comunidad LGBTI y juristas tras el fallo del Consejo de Estado que expresa que las parejas del mismo sexo son familia. Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado que establece que las parejas del mismo sexo son familia, miembros de la comunidad LGBTI celebran la decisión y lo miran como un inicio para la inclusión social. Aplaudimos esta clase de avances jurídicos para sí mismos ser propiamente partícipes en una sociedad civil. Juristas comparten el fallo y expresan que la decisión protege la unidad patrimonial y jurisprudencial de estas uniones. De que se constituyen patrimonios en el curso de la vida de la unión, de la conformación de esas unidades familiares pero que no son reconocidas porque no se les dio ese estatus en la ley o porque se desconoció desde el punto de vista jurisprudencial. Por su parte, la Iglesia Católica no se pronunció al respecto. El Consejo de Estado concluyó que la familia no depende solo del matrimonio, va más allá de la existencia de un contrato o vínculo formal. El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gozaín, denunció irregularidades y prácticas mafiosas en el reajuste pensional en Bolívar que buscan desangrar este departamento y dijo que todo ha quedado evidenciado en la supuesta orden de arresto en su contra por un fallo de tutela. En la gobernación de Bolívar se paga lo que realmente se deuda y no le hacemos juego a la corrupción. Con estas palabras, el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gozaín, se refirió al tema del desacato de tutela entrepuesto por el ciudadano Patricio Lora Diago. Dijo el mandatario que de los 135 millones de pesos que se le adeuda al pensionado ya se le pagaron 100 millones de pesos, por lo cual no hay indicio de desacato. En concreto está haciendo una reclamación por el pago de 136 millones de pesos que ya se le pagaron de esos 136, 104 millones de pesos en el año 2010. Dijo además que este fallo de tutela deja en evidencia las prácticas mafiosas que venían desangrando las arcas del departamento. Es que muchos de estos reajustes ya fueron pagados en el pasado y ahora nuevamente nos los están poniendo para que se los volvamos a pagar. En Bolívar, Hélder Gómez Lobo, un compromiso con la verdad. Y las autoridades alertan sobre el problema social que podrían enfrentar conductores de Río Hacha. 8 mil carros de procedencia venezolana serían inmovilizados. Todo esto por no encontrarse al día con el pago del impuesto de internación. Cerca de 8 mil vehículos procedentes de Venezuela estarían a punto de tener problemas de legalidad hasta no pagar los impuestos en Río Hacha. El alcalde de esta capital insistió en que hay que evitar un problema social. Se le sale al paso, ustedes saben que en distintos momentos ha habido problemas, retenciones de vehículos, cosas por el estilo que con esta actualización se, digamos, evita que se presenten ese tipo de circunstancias. Ante la situación, la administración municipal ha abierto un periodo de gracia para pagar los impuestos que vence el mes de octubre. La información desde Río Hacha con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Una emergencia tras la caída de una loza en una construcción al norte de Barranquilla que dejó cuatro obreros heridos pone sobre la mesa el tema de los accidentes laborales. Cuatro heridos dejó la caída de un plafón de construcción al norte de Barranquilla. Los lesionados son obreros del lugar. Aunque no revistieron gravedad, testigos afirman que el accidente pudo haber sido fatal. Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos donde se recuperan satisfactoriamente. Este caso evidencia el aumento en los accidentes laborales. En el año anterior se registraron más de 500 mil casos, situación que prende las alarmas ya que 532 terminan en decesos. Es decir, 44 personas mueren mensualmente a causa de estos accidentes. Muy bien, hacemos una primera pausa aquí en las noticias. Caro y televidente siempre volvemos. Quédense con nosotros, ya regresamos con más aquí en nuestro compromiso con la verdad. ¡Gracias!